Muy buenas tardes a todas y todos. Continuamos ahora con la sesión número 20 de este nuestro seminario México que nos titlan Siete Siglos de Historia. Y el conversatorio que vamos a tener el día de hoy es la interpretación contemporánea de la historia de la independencia de México. Tenemos el honor y el enorme gusto de que nos acompañen en esta ocasión el doctor Alfredo Ávila Rueda y el doctor Rodrigo Moreno Gutiérrez, quienes nos van a hacer un análisis exhaustivo, pero también apasionante, acerca de cómo podemos interpretar la historia de la independencia. El doctor Alfredo Ávila Rueda es investigador titular C de tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente tiene un nivel de esnidos en el área de investigación de historia moderna y contemporánea y su nivel de PRI es el nivel C. El doctor Ávila Rueda ha tenido muchísimos reconocimientos, entre otros, la beca Eulalio Ferrer, otorgada por la Universidad de Cantabria en 2018 y la distinción Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el Área de Investigación en Humanidades, otorgada por nuestra Universidad Autónoma de México en el año 2007. El doctor Ávila Rueda es profesor en la UNAM, es tutor de posgrado en Historia, tiene una enorme cantidad de publicaciones, capítulos de libros, artículos y libros. Y además ha participado en distintas actividades de divulgación, entre ellas las que tienen que ver con el Bicentenario de la Consumación de la Independencia, la Invención de las Naciones en América Latina y las obras de Historia del siglo XIX y el Orden Republicano de Hispanoamérica. Por su parte, el doctor Rodrigo Moreno Gutiérrez es doctor en Historia también por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la misma UNAM, cursó el máster de especializaciones en Historia del Mundo Hispánico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España, y es investigador titular definitivo de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y ha colaborado también en temáticas vinculadas a esta reflexión histórica con otras universidades, tanto en Argentina como en Estados Unidos. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, recibió la medalla Gavino Barreda, fue becario de la Fundación Carolina del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y obtuvo el premio Marcos y Celia Maus a la Mejor Tesis Doctoral y el premio Ernesto de la Torre Villar en Investigación Histórica sobre la Independencia de México. Fue merecedor en 2019 del reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Humanidades, y sus principales líneas de investigación están relacionadas con los lenguajes políticos, con la historia social y cultural de la guerra y de las Fuerzas Armadas y las Revoluciones de Independencia en Hispanoamérica. Ha publicado también varios capítulos del libro, libros y artículos académicos, y es autor particularmente del libro La Trigarancia de Fuerzas Armadas en la Consumación de la Independencia. Antes de que iniciáramos la sesión, conversábamos algunos aspectos relacionados con la temática, y uno de los que me parece más importante que resaltemos es el hecho de que la historia no puede ser descrita a partir de fechas y datos específicos, sino que la historia es una reflexión que obedece a múltiples interpretaciones dependiendo de la estructura de categorías de las que partamos. De tal forma que el tema es verdaderamente interesante, porque además como país nos acercamos una vez más a la conmemoración de nuestra independencia, donde los temas vinculados al proyecto de país o a la cultura política que definen hoy como nunca las acciones y el rumbo del México del siglo XXI, pues necesariamente ameritan una reflexión de nuestro origen. En esta perspectiva me parece muy importante que podamos analizar además de todas las implicaciones que ha tenido nuestro nacionalismo, y particularmente la definición del contenido del proyecto de nación, que podamos también hacer alguna reflexión de todos, de muchos aspectos que tienen que ver con el entender la historia y conocer las distintas interpretaciones de la misma. Para ello, al igual que en las otras sesiones de nuestros seminarios, le vamos a pedir a nuestros distinguidos expertos que primero nos hagan un planteamiento en lo general, y una vez que terminen sus planteamientos podamos dar apertura a una sesión de preguntas con quienes nos acompañan en el canal de YouTube y también con quienes están aquí en la sala. Así que pues yo agradezco infinito la disposición, la experticia y el acompañamiento solidario que nos están dando para repensar la independencia en este momento donde vamos a empezar a conmemorar nuestra independencia y abramos la perspectiva para que de alguna manera podamos ir avanzando en la consolidación de este análisis. Así que en primer término le quiero pedir al doctor Alfredo Ávila Rueda que nos haga un planteamiento general, una exposición de su presentación, y posteriormente al doctor Rodrigo Moreno Gutiérrez. Pues bienvenidos y encantada de poder compartir con ustedes esta sesión. Así que adelante, doctor Ávila. Alma, muchas gracias. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México la invitación. Me da mucho gusto participar en este ciclo de charlas, en estos coloquios, sobre distintos aspectos de la historia mexicana. Y pues nos toca a Rodrigo y a mí hablar de la independencia y hablar de las interpretaciones sobre la independencia. Es verdad, como decía la maestra Alma Herrera hace un momento, que hay interpretaciones, que en realidad hay una serie de interpretaciones sobre la independencia, pero también sobre cualquier otro momento de la historia de México. Y sin embargo, hay que señalar una cosa importante. Todas estas interpretaciones están fundadas, por lo menos en el trabajo de quienes nos dedicamos profesionalmente a la investigación histórica en documentos. Es decir, no podemos andar haciendo interpretaciones que no tengan un respaldo documental. Efectivamente, eso aún deja un enorme abanico de posibilidades, particularmente con las visiones más globales, con las visiones más complejas, pero siempre tenemos la investigación. Y hay que recordar que la palabra historia la relacionamos de inmediato con relatos, son historias. Pero la palabra historia tiene un origen preciso. Historia es investigación. Y lo que nosotros hacemos es investigación y no solo interpretaciones. Partiendo de este principio, quiero hablar de lo que hemos hecho las personas que somos profesionales de la historia en las últimas décadas y cómo eso terminó rompiendo, como decía un colega, José Antonio Serrano Ortega, cómo eso terminó rompiendo el consenso sobre la independencia. El consenso sobre la independencia, es decir, el acuerdo que había más o menos aceptado con pequeñas diferencias acerca del movimiento de independencia, era relativamente simple. Se trataba de un país, México, que había estado dominado por 300 años por otro país, por una potencia extranjera, España. Y, por supuesto, esto resultaba injusto y ocasionó que un grupo de ilustrados, un grupo de personas ilustradas se percatara de esa situación tan terrible y entonces decidiera dirigir a la gente, a la gente común y corriente, al pueblo, a la independencia. Que reconocieran que ellos tenían elementos de unidad, que la gente que habitaba el virreinato de la Nueva España tenía elementos de identidad, pero también elementos que lo diferenciaban, que diferenciaban a este pueblo del pueblo español que tenía oprimido y que no se tenía oprimido, porque ya saben ustedes, este discurso siempre se apropia de la historia al hacerlo presente. Esta es un poco la visión clásica y estos ilustrados fueron, por supuesto, personajes como Miguel Hidalgo, como Ignacio López Rayón, como José María Morelos, muy pocas mujeres, recuerden que estas visiones tradicionales de la historia excluían mucho a las mujeres y para el caso de la Guerra de Independencia, pues apenas por ahí aparecían los nombres de la corregidora de doña Josefa Ortiz, que además, para mayor oprobio feminista, siempre terminó reconociéndosele como José Fortiz de Domínguez, como si ella firmara así, en realidad ella nunca firmó así, ni se le conoció así en su época, pero bueno, supongo que la cultura más machista por ahí del porfiriato y para adelante se empeñó en agregarle el de Domínguez. Por allí Leona Vicario también aparece en estos relatos, alguna otra mujer, la güera Rodríguez, injustamente, según me parece, también aparece allí, pero párenle de contar. La verdad es que la gesta de la Independencia siempre fue vista como una gesta de hombres y como una gesta de grandes hombres, además de grandes hombres que tomaron las armas de militares. Y esto lo que nos llevó a resumir la Guerra de Independencia fue precisamente eso, fue una guerra y todo el mundo quería la independencia, por lo menos estos grandes líderes que le estaban enseñando a la gente que ese era el camino por el que había que ir. La cosa empezó a cambiar en la década de los 70. En la década de los 70 del siglo XX, muchos historiadores empezaron a darse cuenta de que había otras condiciones que podrían explicar la independencia, que no solamente era la voluntad y no solamente eran las ganas de un grupo de ilustrados por querer otorgar derechos al pueblo de México. Recuerdo los trabajos de historia económica, los trabajos de historia económica que se hicieron sobre todo a finales de la década de los 70, pero que fueron muy importantes como los de David Braiding acerca de los mineros y los comerciantes en el México borbónico, el propio Braiding trabajando el Bajío, la región del Bajío a finales del siglo XVIII, Eric Van Jong con su trabajo sobre la región de Guadalajara y por supuesto Brian Hamnet estudiando Oaxaca. Y lo que ellos encontraron es que no había un pueblo mexicano, no hay un pueblo mexicano que por lo tanto quisiera la independencia, sino que lo que había eran muchos grupos, grupos sociales, comunidades indígenas, comunidades campesinas, grupos mestizos, pequeños propietarios, pequeños rancheros no propietarios, arrendatarios, sobre todo en el caso de lo que hoy es Jalisco y en el caso del Bajío, y había presiones fiscales. Esto fue algo que desde el 68 Enrique Florescano había abordado en su tesis de doctorado. Florescano hizo un estudio sobre los precios del maíz y lo que él vio es cómo los precios del maíz estaban generando enorme descontento, particularmente en ciertas regiones. Esto lo tradujo John Tutino tiempo después, mostrando cómo las regiones más modernas como el Bajío, regiones en las que hay una economía más capitalista, una economía en la que los productos no son solo para el autoconsumo y ni siquiera son mayoritariamente para autoconsumo, sino son para venderse en el mercado, pues las sequías y los problemas agrícolas terminaron generando una carestía y un descontento que terminó impulsando también la participación popular en la rebelión que inició Miguel Hidalgo en 1810. John Tutino, por cierto, explicaba así por qué en algunas regiones, como el Bajío o como la región del actual estado de Jalisco, la insurrección prendió más fuerte, el fuego prendió más fuerte, mientras que en otras regiones como el Valle de Toluca, Atlacomulco y esa parte de lo que dice el Estado de México, a donde llegó Miguel Hidalgo, recordemos que ahí hubo una batalla en el Cerro de las Cruces, allí no prendió tanto la insurgencia. Y lo que decía Tutino era muy simple, allí hay una economía más de autoconsumo, de manera que los problemas agrícolas se manifiestan al interior de las comunidades y no hay a quién echarle la culpa, mientras que en el Bajío, que es una economía mucho más comercializada, las crisis agrícolas provocan aumento de precios y entonces terminas echándole la culpa al acaparador de la crisis de subsistencia. Este tipo de interpretaciones empezaron a mostrar una realidad menos patriótica, si se quiere, una realidad mucho más cotidiana y explicaciones más cabales sobre el fenómeno. Esto sucedió también en la década de 1980, en la década de 1980 se puso mucha atención sobre toda la Revolución Mexicana, pero hubo también buenos estudios sobre la Guerra de Independencia y sobre la dirigencia de la Guerra de Independencia. Es en los años 80 cuando empezamos a ver los primeros trabajos de Carlos Errejón, por ejemplo, sobre el pensamiento de Miguel Hidalgo, sobre el pensamiento de José María Morelos, el trabajo de Errejón es muy importante, pero también el de José Antonio Ortega y Medina, y de pronto ellos se dieron cuenta de que Miguel Hidalgo no era ilustrado y no era revolucionario en el sentido que se le había otorgado durante mucho tiempo, que es el sentido francés. Lo que ellos descubrieron es que en realidad Miguel Hidalgo es un católico, era un católico, era un católico muy conservador en muchas cosas y era un católico que lo único que estaba haciendo era recuperar una serie de principios del cristianismo, del cristianismo católico que habían estado vigentes y que desde su punto de vista se estaban fracturando y se estaban rompiendo. Carlos Errejón había publicado en aquella época en la Biblioteca Nacional trabajo sobre la teología de Francisco Suárez y cómo desde el punto de vista católico también el derecho a la insurrección es legítimo. Es legítimo cuando el monarca no está cumpliendo con los mandatos divinos, con la ley natural y la ley de Dios. Y entonces ellos también vinieron a voltear, ¿no? Ya no era esta dirigencia ilustrada, ya no era esta dirigencia influida por la Revolución Francesa o por la Ilustración Francesa, sino que tenía también fuentes criollas, tenía fuentes más hispánicas para justificar sus actos. En los 90 fue cuando vino la gran revolución historiográfica. En la década de 1990, particularmente en 1992, que siempre he pensado que es como un año fundamental y un año de quiebre, aparecieron varios libros y varios trabajos. En ese año apareció el artículo de Antonio Anino, Prácticas Criollas. Se llama un artículo sobre la Ciudad de México en 1812, que cuenta la experiencia de las primeras elecciones populares en la capital que a lo largo de su historia. La maestra Herrera hace rato nos decía antes de empezar, bueno, estamos en esta ciudad con participación ciudadana, con consultas ciudadanas. Bueno, pues esta historia empieza precisamente en la Guerra de Independencia, cuando en 1812 la Constitución de Cádiz ordena que se hagan elecciones y la gente sale a participar. Y salió a participar, como no podía ser de otra manera en esta capital que siempre ha sido tan activa, salió a participar de una manera que las autoridades no se imaginaron. De pronto salió mucha más gente de la que todo mundo esperaba y hubo prácticas como gente que iba a votar a una parroquia, a una casilla electoral y luego se iba a votar a otra casilla electoral y luego se iba a votar a otra casilla electoral o gente que se la pasaba repartiendo tamales y pulque para que la gente fuera a votar. Todas esas cosas que sabemos que ya no suceden en nuestro lindo y democrático país que estaban pasando en aquel momento. Y lo más importante, una ciudad de México contestataria, una ciudad de México que terminó votando por gente que estaba en la oposición al gobierno virreinal, gente que no estaba de acuerdo con las políticas virreinales. Siempre me recuerda un poco a la ciudad de México en 1998 cuando el país está en un proceso político que va hacia la derecha. De pronto la ciudad de México dice no y vota por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hacia el otro lado. Entonces es una ciudad de México que es muy contestataria. Y el artículo de Antonio Aníno muestra cómo funcionaron aquellas elecciones. También en 1992 apareció el libro fabuloso de Virginia Guedea Los Guadalupes en busca de un gobierno alterno Los Guadalupes y la independencia de México sobre esta sociedad secreta que también estuvo en la ciudad de México pero que tuvo contactos con los insurgentes que estuvo financiando la imprenta que estuvo pasando información a los insurgentes acerca de cómo iba la política. Y Virginia Guedea le puso atención además a una cosa que la gente que trabajaba en la independencia no se le había ocurrido. ¿Qué pasa con los demás? La gente siempre, los historiadores siempre habían estudiado a los insurgentes, a los líderes insurgentes. Y lo que se preguntaba Virginia era ¿y qué pasa con los que no se fueron a la insurgencia? ¿Dónde estaban ellos? ¿Qué estaban haciendo? Y todavía más, ¿qué pasa con los que defendieron el orden colonial? Porque para estudiar la independencia por más que no nos guste Félix María Calleja y Juan Ortiz Escamilla que acaba de hacer una biografía fundamental sobre el virrey Félix María Calleja pues por supuesto que él odia a Calleja le cae muy mal pero hay que estudiarlo y hay que conocer cómo actuó y Virginia Guedea fue la primera que puso atención precisamente a ese grupo que eran los acallejados es decir, ella empezó a ver cómo se hacía política también dentro del gobierno virreinal y cómo esa política fue aprovechada por varios individuos que estaban jugando con la posibilidad de la independencia 1992 también es el año de la publicación de este libro fundamental un libro que a mi generación que para mi generación fue muy importante de François Xavier Guerra Revolución e Independencias un ensayo sobre las revoluciones hispánicas que nos recordó la imposibilidad de estudiar la independencia de México si no ponemos atención a lo que está sucediendo en España y en Hispanoamérica por supuesto como desde que nacemos nos enseñan que aquella frase de que como México no hay dos pues casi siempre los historiadores de la independencia de México terminaban estudiando solamente la independencia mexicana sin percatarse de que al mismo tiempo estaba sucediendo en Hispanoamérica una revolución y estaba sucediendo en España una revolución hace varios años recuerdo un congreso en el que participaban personas de distintas partes de Hispanoamérica y de pronto una colega argentina decía bueno y en Buenos Aires fue depuesto el virrey quitaron al virrey y pusieron a otro cosa que no sucedió en ninguna otra parte de Hispanoamérica y una colega mexicana también dijo bueno y en 1808 se depuso al virrey cosa que no sucedió en ninguna otra parte de Hispanoamérica y en Venezuela depusieron al capitán general y empezamos a darnos cuenta de que en realidad son procesos tan parecidos pero siempre creímos que los nuestros eran los únicos en Argentina en Venezuela en México en Guatemala en Nueva Granada en Perú hasta que finalmente el proceso viene a terminar por ejemplo con el trabajo reciente de Rodrigo Moreno que compara precisamente la deposición de Virreyes en 1820 tanto en Nueva España en 1821 tanto en Nueva España como en Perú es decir ya estamos dándonos cuenta de que es necesario hacer una historiografía que tenga en cuenta lo que sucede en otras partes y eso empezó precisamente con el libro de guerra y es algo que otros historiadores recuperaron después si a mí me preguntan cuál es la tendencia historiográfica en este momento yo diría que no hay ninguna yo diría que hay tantas que no podemos considerar que haya una dominante no hay un consenso en la historiografía lo que tenemos son muchos estudios de historia regional de historia que están viendo el proceso revolucionario en Zacatecas en Puebla en Veracruz por supuesto en Michoacán en lo que es el estado de Guerrero pero también otros estudios como los de Carlos Marichal que estudian la independencia desde una perspectiva global los trabajos de Johanna von Grafenstein acerca de la importancia de la economía de Nueva España y la crisis de la economía de Nueva España a nivel global y como es importante entender que el mundo también estaba cambiando y el mundo estaba entrando en un desarrollo capitalista industrial liderado por Gran Bretaña en el que ya no cabía la economía de plata de la Nueva España que además también fue hundida por la propia guerra si me preguntan qué otras tendencias hay la ya muy clásica en la que todo mundo trabajó acerca de la importancia del constitucionalismo español español entiéndase no como español como ese adjetivo lo entendemos ahora sino hispano hispanoamericano también porque hubo diputados Miguel Ramos Arispe Mariano Michelena diputados de Nueva España que hicieron esa constitución que participaron en la elaboración de esa constitución entonces ya hemos trabajado mucho elecciones hemos trabajado procesos políticos y por supuesto también hay estudios acerca de las comunidades campesinas y de las comunidades indígenas que se unieron a la guerra y estoy pensando en los trabajos fundamentales de Brian Hamlet de John Tutino pero sobre todo en el fabuloso estudio de Eric Van Young La Otra Rebelión que lo que nos muestra son los intereses de las personas comunes y corrientes y sobre todo de las comunidades indígenas que participaron en la guerra en la guerra de independencia como pueden ver estamos en un panorama muy amplio no me voy a referir a todos a todos los temas solamente quiero decir una cosa hace hace también poco más de una década Virginia Gedea mi maestra y yo hicimos un libro con un balance de la historiografía de la independencia y lo primero que pensamos es a ver seguramente lo que más se ha trabajado es la guerra pues no la guerra casi no se había trabajado porque una cosa es trabajar las campañas de Morelos y otra cosa es trabajar qué está sucediendo con la guerra y lo mismo pasa con muchos otros temas que se habían limitado únicamente a la perspectiva patriótica y no nos permitían ver que hay muchas otras consideraciones económicas sociales culturales y la guerra es una de esos entonces es bien curioso que estamos frente a un proceso que es fundamentalmente una guerra fundamentalmente una guerra civil de hecho así le llamamos convencionalmente la guerra de independencia no la revolución de independencia no el proceso de independencia casi siempre decimos la guerra de independencia y casi no se había trabajado la guerra con excepción de algún trabajo sobre milicias en Michoacán con excepción de los trabajos de Juan Ortiz que en ese momento estaban haciéndose y por supuesto de los trabajos clásicos del viejo Cristo Narcher que por desgracia luego luego no pudo no pudo continuar pero hablar de la guerra ya es otra cosa que le corresponde me parece a Rodrigo Moreno y le dejo la palabra para que nos hable precisamente de eso que es que es Sumero Mole Muchas gracias Muchas gracias doctora Avila damos la palabra al doctor Moreno que ya en esta maravillosa sinergia entra en automático con su tema adelante doctor Moreno Pues muchísimas gracias primero a la doctora Ruiz por la invitación a la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México a Cristina Vázquez y a Walter Santamaría por todo el apoyo y a la doctora Herrera también por la no solo la moderación sino el interés en estos temas y por pues permitirme compartir algunas reflexiones sobre las formas en las que hemos llegado a interpretar las independencias particularmente la de 1821 y a partir de ahí pues genuinamente conversar esta es una una mesa de diálogo y más aún si en primer lugar esa conversación se desarrolla pues con quien aprendí a pensar en estos temas desde hace ya casi dos décadas que es Alfredo Ávila entonces además recuperaba por ahí planteamientos y preocupaciones que compartimos Alfredo y yo en un seminario de posgrado hace un tiempo precisamente dedicado a discutir de manera comparada las primeras historiografías de las independencias ciberamericanas entonces creo que nos vamos a terminar por complementar bastante bien sin lo confieso sin habernos puesto de acuerdo porque mi primera intervención quería justo recuperar primero el sentido de la escritura de la historia recuperando también las propuestas de la doctora Herrera pero también a partir de ahí ubicar algunos ritmos o etapas en las interpretaciones de las independencias para no polemizar porque Alfredo lo conoce mejor que yo pero creo que ese consenso al que se refería José Antonio Serrano en realidad también es una construcción posterior yo creo que no había tal consenso o tan claramente establecido en momentos que a los que conviene siempre volver que son las primeras décadas del siglo XIX y de las construcciones de los estados nacionales entonces a partir de la recuperación de esas etapas me interesaba volver al tiempo contemporáneo y ya entrar en materia sobre lo que Alfredo ha estado exponiendo con mucha claridad el primer elemento entonces pues con esto abrimos la mesa de esto estábamos platicando antes de abrir la sesión pues que historia como tal no es solo el pasado sino la forma en la que la humanidad ha dado cuenta de ese pasado y esa forma siempre ha variado por eso es tan interesante y tan importante hablar en todo momento de interpretaciones y que en esa medida la historia como conocimiento pues es cambiante y no necesariamente es acumulativo a diferencia de la impresión que tenemos del saber científico y en los términos en los que estos lo concebimos por ejemplo los que no hacemos ese tipo de conocimiento entonces la forma en que se da cuenta de ese pasado varía en ocasiones radicalmente porque depende pues al menos para simplificar el planteamiento de dos elementos primero de las razones personales de quien lo cuenta o relata o explica y segundo de las circunstancias que llevan a esa persona a considerar que los relatos o explicaciones existentes no son satisfactorias esa es una una parte como fundamental del análisis historiográfico y me parece no solo interesante sino extremadamente pertinente pensar cómo sabemos lo que sabemos sobre cualquier acontecimiento pasado porque siempre habrá distintas razones para acercarse a ese pasado desde cada uno de los ángulos y dado que la independencia es el tema es el problema hispanoamericano o latinoamericano por excelencia es muy importante ser conscientes de que en esos 200 años y 210 si consideramos el inicio pues ha habido muy diversas razones y circunstancias para volver a dar cuenta o relatar o explicar la independencia de cada caso nacional y que esas razones y esas circunstancias son objeto en sí mismas de análisis puntuales esas razones son historiables entonces partiendo de ese marco general qué ritmos o etapas de interpretación encontramos antes de aquello que expuso Alfredo y que creo yo que no necesariamente dibujan un consenso primero esto de nuevo sigo dibujando una especie como de marco para ofrecer ya planteamientos más concretos primero un momento como testimonial en el que en realidad se justificaba la independencia como una lucha en curso y o como un suceso fundacional de una libertad que esto sí lo dijo Alfredo que oprimida por tres siglos preexistía o sea una nación que en realidad ya existía y entonces en esta lucha había alcanzado su libertad definitiva entonces a partir de esta etapa testimonial que fue por cierto la que nos dedicamos en ese seminario con un grupo muy interesante de alumnos y alumnas a esos primeros años testimoniales le habría seguido una etapa que podríamos llamar como nacionalista pero pues no es un nombre muy preciso y por esta etapa me refiero básicamente a todo el siglo XIX en la que las obras buscaban fijar el sentido del relato sobre la independencia con la intención final de legitimar la existencia del Estado Nacional de nuevo estamos haciendo como simplificación de los argumentos pero es una es una etapa increíblemente interesante y yo creo que aquí también se encuentran interpretaciones muy distintas que no que todavía no permiten hablar de consenso y finalmente una etapa profesional o académica en la que se habría pretendido desde el principio depende de los ritmos de profesionalización de la historia en cada caso pero pues en México ya lo encontramos en los 30 en los 40 más claramente en los 50 una historiografía entonces que habría pretendido explicar los procesos históricos desde distintos ángulos y que a cada generación o a la luz de cada tendencia interpretativa parecían particularmente importantes o habían sido descuidados de ahí que siguiera permanentemente aunque a veces inconsciente esta insatisfacción con los relatos previos por eso había necesidad de seguir escribiendo y explicando historia en general independencia en particular así esto ya encajo directamente con lo que planteaba Alfredo hubo un momento pues más socioeconómico materialista otro desde los 90 más político más relacionado con la cultura política con las sociabilidades con los imaginarios con la opinión pública para explicar en los procesos independentistas pues la discusión e instrumentación de un gobierno representativo fundado en renovadas o nuevas legitimidades ese es creo el consenso el que se llegó en los 90 y que también creo en estos momentos terminó por romperse ahora vayamos concretamente a la independencia de 1821 que es la que está en plena conmemoración y así seguiremos en las siguientes semanas a la luz de estos ritmos o de estas etapas interpretativas creo que también podríamos encajar estos marcos en la llamada consumación que creo que podríamos simple y sencillamente aludir como independencia mexicana de 1821 un primer momento testimonial en el que estarían involucrados todos aquellos que participaron directamente de los hechos ya como como líderes o como testigos pero que estuvieron presentes en esos años de una u otra forma entonces esa etapa testimonial daría cuenta de diversas versiones para justificar los actos ahí encontramos por ejemplo pues las memorias de Iturbide obviamente es una primera interpretación de lo que ocurrió escritas muy poquito tiempo después de que fue derrocado pero también encontramos versiones que ya no fueron tan públicas pero que constituyen interpretaciones de estos hechos como la del virrey depuesto a podaca o la del virrey golpista novella eran alegatos jurídicos pero son interpretaciones históricas de lo que ellos mismos vivieron padecieron o protagonizaron también algunas memorias de oficiales españoles expedicionarios o de algunos militares y políticos de la época como Gómez Pedraza que ya muy a toro pasado dio cuenta de su propia versión y después fue incorporada en otras interpretaciones creo que esta es naturalmente la etapa historiográficamente más divergente pues si la independencia de 1821 fue un conflicto y un conflicto armado como lo o sea yo sostengo que es un conflicto armado pues entonces tenía que haber como las hubo versiones enfrentadas si hubo derrota o victoria o si no la hubo si esa derrota o esa victoria fue definitiva o no eso tenía que ser responsable o responsabilidad de ciertas personas en uno o en otro sentido y eso quedó por escrito y era materia controversial entonces me parece que en ese momento ahí salió de todo desde culpas a la constitución restablecida en 1820 hasta acusaciones contra grupos conspiradores estas son las primeras alusiones por ejemplo a la conspiración de la profesa pero ya desde entonces comienzan a integrar parte de la interpretación de lo que acababa de ocurrir o si la campaña trigarante había sido producida por el engaño y la seducción generalizada o si en cambio había sido el resultado inevitable de un pueblo convencido o si como se empeñó en decir y turbio desde el primer momento bueno después se atrevió a decirlo con mayor contundencia si había sido una empresa totalmente epopéyica a la que solo podía caber una explicación que era la intención de un libertador yo creo que ese momento es muy interesante en términos de divergencias y después en la etapa nacionalista yo creo que seguimos encontrando algunas diferencias en las interpretaciones por ejemplo aquella que nos decía que lo que había ocurrido en 1821 era efectivamente una consumación de una lucha justa y persistente que había comenzado en 1810 o que había sido más bien una revolución distinta a la insurgente no solo en los medios o sea que había sido un movimiento más bien político sino en los resultados que había tenido éxito a diferencia de la primera en el primer caso estoy aludiendo por ejemplo a la obra de Bustamante en el segundo a la obra de Alamán en ambos casos lo que sí coincidieron los dos es que la independencia era inevitable para 21 o sea hay una hay una fatalidad una teleología ahí que está latente en las dos interpretaciones que distan por cierto cerca de 25 casi 30 años una de la otra yo creo que igualmente nacionalistas desde este punto de vista fueron las controversias del centenario yo creo que aquí aquí podríamos abarcar este 70 80 años descritos que son bueno muy significativos cada uno de ellos por lo que nos dicen de sus propios presentes pero incluso en las controversias de 1921 me parece que sigue latiendo una interpretación extremadamente nacionalista nada más que tiende para dos lados distintos ¿no? aquellos favorables a subrayar y recuperar el papel de Iturbide en el movimiento de 21 y aquellos que en cambio creían que ese sujeto y ese movimiento habían traicionado la independencia original y la genuina y ese es el debate que surge en las en las cámaras de en la Cámara de Diputados en 1921 para decidir si se quitaba o si permanecía el nombre de Agustín de Iturbide con letras de oro recientemente muy bien estudiado también por Virginia Gedea por cierto ¿no? pero sigue latiendo una interpretación nacionalista nadie está cuestionando que la independencia era justa y que tenía que ocurrir y que era inevitable me parece que de ahí saltamos no hay tantas variaciones en términos de las formas en las que había sido interpretado concebida la independencia de 21 sino hasta efectivamente la la historiografía académica en la que al principio se recupera por ejemplo con un poco más de paciencia la trayectoria de Iturbide la primera biografía pues más considerable mejor formada de Iturbide es la de Robertson ¿no? que es de los 50 y en este momento creo honestamente que sigue siendo la más confiable hay otras trabajándose pero creo que sigue siendo la más sólida fue recientemente traducida y reeditada también creo que la historiografía académica procuró ver acercarse a consideraciones sobre los impactos del restablecimiento constitucional en 1820 y la relación que esto tenía con el movimiento de 21 me parece que también en los últimos años ha habido paciencia y atención a una por cierto tendencia historiográfica particularmente potente desde los 90 que tenía que ver con la reagrupación y radicalización de posturas políticas que esta historiografía con el tiempo identificó sumariamente con el término de autonomismo y autonomistas y también creo que más recientemente pues sí algunos nos hemos dedicado también como a ver con un poco mayor de atención y de cuidado los impactos de la guerra y de la militarización en el movimiento trigarante entendido también este como un conflicto de características y de espíritu militar me parece a mí que centrándonos de nuevo únicamente en la interpretación o las interpretaciones de la independencia mexicana de 1821 en los marcos que ha dibujado Alfredo y estas tendencias como estas etapas estos ciclos de 200 años creo que nuestras interpretaciones contemporáneas sobre 1821 tienden a ser y quisiera pensar deberían ser más y mejor contextualizadas ya lo dijo Alfredo es imprescindible considerar el mundo hispánico como ese ese contexto histórico en el que esta independencia tiene que ser interpretada y vista me parece también que tendría que ser una interpretación como lo está haciendo menos excepcionalista y menos nacionalista más dispuesta a dialogar a contrastar y menos dispuesta a subrayar las excepcionalidades de lo bueno o lo malo que ocurre solo en México me parece que esto también ya está quedando atrás creo yo también que es más sensible a su propia realidad histórica ¿cuál es la realidad histórica de 1821? pues un virreinato que es parte de un conglomerado de jurisdicciones políticas que es la monarquía española pero que tiene un funcionamiento constitucional renovado apenas restablecido apenas pero esa es la condición histórica de esa independencia como también es condición histórica los impactos de 10 años de conflicto impactos que tienen que ser visibles como lo son en la política en la economía en el fisco y en la sociedad como la gente los sobre los supervivientes de esos 10 años de guerra porque más de 300 mil personas ya no lo fueron los supervivientes de esos 10 años de conflicto están en 1821 tratando de resolver sus conflictos y de imaginar su realidad yo creo entonces deseo invito al auditorio a la gente y en el gremio de profesionales esto lo veo totalmente abierto invito a que haya un acercamiento más dispuesto a entender la independencia de 21 como parte de un proceso histórico extremadamente relevante y significativo y creo que en ese interés estriba una visión más dispuesta a verlo de manera más colectiva y menos personal y recuperando otra de las de las alusiones de Alfredo más regionalizado y menos centralizado y centralizado no es solo la ciudad de México sino centralizado en una campaña o centralizado en un personaje yo creo que tenemos que recuperar esas muchas visiones y esas esos muchos ángulos desde los cuales se concibe se construyen se interpreta la historia entonces ya concluyo esta primera participación como empecé yo creo que a cada tiempo a cada generación e incluso a cada persona corresponde construir su propia historia en todos sentidos en todos sentidos uno de los autores para los que me apoyaba en los planteamientos históricos del comienzo poco decía parte de la historia de una comunidad es lo que han hecho sus miembros lo que hay que añadir la historia de lo que dicen que han hecho y la historia de cómo han llegado a decirlo o sea por qué cuentan esa historia en concreto entonces tomando esa interrogante creo que podríamos lanzar una es una conversación entonces lanzar muchas preguntas ¿por qué nos contamos lo que nos contamos sobre la independencia en general y sobre la de 1821 en particular? ¿qué dice de quienes la han relatado y qué dice de esa comunidad nacional que a cada día y en cada ceremonial supodemos ser esa forma de contarse ese pedacito del pasado que es la independencia y en particular ese episodio concreto que es la de 1821 me parece que nada en esos relatos ni lo que digamos hoy o en este año o lo que se dijo el pasado o lo que se diga el siguiente será definitivo la historia es discusión y podría ser hoy un medio para encontrar consensos a través del contraste de distintos puntos de vista y como resulta evidente distintas maneras de entender lo que ha pasado hace 200 hace 20 o hace 3 años entonces esos son mis planteamientos de base muchas gracias muchísimas gracias doctor moreno bueno me quiero conectar igual en esta en el planteamiento de estas preguntas con otra pregunta que también nos hacen y me parece que corresponde a esta a esta reflexión entonces quisiera preguntarle a los dos expertos entonces ¿por qué tendríamos que conmemorar la independencia o qué conmemoramos de la independencia a partir de esa interpretación dominante quizá muy poco rigurosa que de manera general tenemos este en este contexto en este siglo 21 en la reflexión derivada de esta crisis multidimensional que estamos viviendo o sea ¿por qué tendríamos que hacer esto o cómo lo tendríamos que hacer? entonces este doctor Avila usted ¿qué opina? sí gracias pues a ver vamos a lo que dijo Rodrigo todo me parece muy interesante y como bien dijo pues yo vengo trabajado con él desde hace un buen rato así que para que no crean que estamos de acuerdo en todo voy a voy a tratar de entrarle a esa polémica que él dijo que no iba a ser tan polémica el tema del consenso historiográfico él dice que no lo había tanto tiene razón no lo había tanto porque cada quien agrega una cosa cada quien discrepa no es casualidad que autores como Alfonso Tejas Sabre hayan visto en José María Morelos por poner un ejemplo a un agrarista a un precursor del agrarismo por supuesto Morelos no es precursor del agrarismo de hecho tiene muy pocas muy pocos documentos en los que se nacionalizan haciendas y la intención de la nacionalización es política necesitamos recursos para la guerra entonces hay que hay que hacerlo pero Texas Sabre si era agrarista y Texas Sabre está viviendo en el México de los años 30 en el México cardenista y entonces por supuesto sus preocupaciones las traslada a sus estudios históricos entonces por eso lo ve y sin embargo si hay un elemento consensual en toda la historiografía prácticamente desde no pienso en los primeros testimonios pero si ya en las primeras obras históricas incluso Carlos María de Bustamante ya en la edición completa de su cuadro histórico pero por supuesto Lucas Alamán por supuesto José María Luis Mora hasta Ernesto Lemoán y Luis Villoro y es la idea de que hay un estado de que la historia es una historia del estado y de que la historia es la historia de la nación y por lo tanto que no es original tampoco es europea sabemos que la historiografía europea del siglo 19 tenía partía de ese principio hay una concepción naturalista de la ciencia histórica que considera que así como en las ciencias naturales hay una evolución hay un desarrollo pues también así en el caso de las relaciones humanas y las ciencias sociales tienen que empezar a analizar eso de allí un montón de frases que hoy son de uso cotidiano oye este pueblo estaba más adelantado que otro como si tuvieran que seguir el mismo camino todas las historias de todo el mundo tienen que seguir el mismo camino y en el siglo XIX ese camino era el del Estado y el del Estado para el caso para el caso nuestro legitimado en la nación es paradójico porque es una nación que apenas está construyendo y sin embargo cuando cuando tenemos a estos historiadores grandes historiadores del siglo XIX estoy pensando en la Reinsar por ejemplo este historiador que diseña por primera vez una historia general de México aunque será Riva Palacio quien la culmine ya se está imaginando un México eterno se está imaginando una nación mexicana eterna recuerdo recuerdo muy bien el caso de Chiapas la Reinsar era era chiapaneco y de pronto publica un un estudio histórico sobre el Soconusco y dice el Soconusco siempre fue mexicano porque los mexicas allí estuvieron claro se le pasa decir que los mayas estuvieron allí que Tical había dominado allí eso no no le importa porque su visión es construir un Estado entonces eso sí es algo que se ha roto y me parece que las consecuencias son enormes porque los Estados nacionales que surgieron de las independencias no necesariamente tenían que surgir eso es claro en 1823 tras la caída de Agustín de Iturbide el imperio mexicano se fragmentó se deshizo se deshizo por completo Josefina Vázquez es una profesora a la que yo quiero mucho e insiste ah bueno sí se fragmentó pero por lo menos conseguimos mantener un nido al país no 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 perdón pero no Guatemala Nicaragua Honduras El Salvador Costa Rica se separaron y formaron otro país la República Federal Centroamericana y alguien podría decir bueno sí pero ellos siempre fueron otra audiencia la audiencia de Guatemala sí igual que Chiapas y sin embargo Chiapas se quedó en la República Federal Mexicana entonces vean cómo en realidad los procesos de independencia no son procesos de construcción nacional son procesos de desintegración de una gran monarquía con todo un sistema económico político y de estructuras sociales que ante la crisis Rodrigo señaló muy bien 10 años de crisis 10 años de guerra en Nueva España en Hispanoamérica pero también en España la población española en la metrópoli estaba exhausta por tantas guerras por tanto saqueo que hubo desde la intervención francesa en 1808 y por un régimen absolutista que intenta sacar tributos que intenta cobrar impuestos a esa población que ya no tiene ni siquiera toros para arar la tierra entonces por supuesto si estoy de acuerdo con muchas visiones historiográficas la independencia era inevitable en muy buena medida porque España no podía sostenerse ni a sí misma pues es claro entonces entender esto dejar de ver las independencias con la perspectiva de los estados nacionales me parece que nos ofrece muchas explicaciones importantes pero aquí vamos a enlazar con otro con otro tema que es el tema finalmente de la conmemoración porque las conmemoraciones las organizan precisamente los estados nacionales y entonces parece que aquí nos estamos contradiciendo bueno de qué se trata bueno por qué conmemorar o para qué conmemorar pues conmemoramos para nuestros proyectos en el presente es decir el que este año se cumplan 200 años de la declaración definitiva de la independencia y del establecimiento del primer gobierno independiente que se mantuvo ya sin presencia española en este territorio tiene la conmemoración tiene menos que ver con lo que sucedió hace 200 años que con lo que sucede ahora y lo que sucede ahora son es una serie de transformaciones políticas sociales culturales que nos hacen ver lo que sucedió hace 200 años desde una desde una perspectiva distinta ahora para eso se conmemora siempre se conmemoró para eso Luis Echeverría en 1971 terminó declarando que el verdadero consumador de la independencia había sido Vicente Guerrero y no Agustín de Iturbide porque claro Agustín de Iturbide no entraba en el proyecto político del nacionalismo revolucionario de los años 70 del siglo XX y no entraba no por Iturbide no por Iturbide a mí cuando de pronto me preguntan sobre Iturbide a mí me hubiera caído bastante mal Agustín de Iturbide me parece que era un convenenciero aspiracionista y muy cruel en muchas cosas pero no es por Iturbide en realidad es porque se fue construyendo como bien dijo Rodrigo una imagen de pro y contra de Iturbide una imagen que Iturbide mismo legó en sus memorias yo todo lo hice todo se debe a mí la imagen de Vicente Rocafuerte de no fue tu amante que después todo el mundo dijo que era la güera Rodríguez y pobrecita güera Rodríguez que en realidad era una mujer que sufrió violencia doméstica que no es esta maquiavélica mujer que de pronto nos imaginamos entonces ¿cuál debería ser la participación y qué es lo que tendríamos que hacer? pero nos estás preguntando a nosotros que somos historiadores y los historiadores tenemos un problema enorme nos gusta volver complejo todo lo que parece sencillo y sí y al volverlo complejo lo que yo quisiera decirle a la ciudadanía es que la consumación de la independencia o directamente la independencia de 1821 como bien dice como bien dice Rodrigo es un proceso en el que participó mucha gente en el que participaron comunidades que tenían intereses propios que muchas veces no estaban pensando ni siquiera en separarse de España sino lo que estaban pensando era separarse de esa odiosa capital provincial entonces pensemos en Jalapa en Córdoba en Orizaba que se unieron al plan de Iguala antes que el puerto de Veracruz o pensemos en Guajuapan que se unió al plan de Iguala antes que la capital de Oaxaca o lo mismo pasa con Tlaquepaque Tlaquepaque se une al plan de Iguala mientras que Guadalajara es fiel a España ¿por qué? porque también están peleando la independencia no frente a España sino su independencia frente a las capitales de las provincias de las cuales dependía entonces la gente de León en Guanajuato dijo perfecto me uno al plan de Iguala porque así me libro de Guanajuato de Guanajuato capital y entonces lo que estamos viendo es un proceso de muchas independencias que sé que es más complicado que simplemente decir hubo el bueno de Vicente Guerrero hubo el malo de Agustín de Iturbide el malo del régimen colonial es más complicado pero la realidad actual la realidad presente también es mucho más complicada que decir simplemente hay buenos y hay malos entonces creo que la misión del historiador la misión de las historiadoras es decirnos eso y aprovechar el momento conmemorativo para recordar lo complejo que es esto y tienes razón Rodrigo y quitarnos esta centralización la centralización que incluso pasaba por alto lo que sucedía en la Ciudad de México es una centralización extraña porque no tiene que ver ni siquiera con la Ciudad de México se nos olvidaba que en la Ciudad de México hubo elecciones se nos olvidaba que en la Ciudad de México hubo una diputación provincial que se negó a obedecer a un virrey espurio y que se negó a aceptar las órdenes que emanaban de ese poder de ese poder virreinal hay que dejar de pensar en eso yo recuerdo con mucho gusto porque siempre es un gusto estar allá pero también con algo de pena una vez que estuve en Colima y que me decían bueno es que aquí lo único de la independencia es que Miguel Hidalgo fue cura de la parroquia de Colima unos años antes no perdón Colima es mucho más para la guerra de la independencia es gente que se está organizando a favor y en contra de la independencia no es que Miguel Hidalgo haya estado allí como cura seis meses a eso creo que se refiere Rodrigo cuando dice esta versión centralista pues sí muchas gracias doctor Rodrigo Moreno en realidad sí estoy estoy muy de acuerdo con el planteamiento me gusta mucho la la impresión que ofrece Alfredo de que el consenso subyacente en la historiografía construida en el 19 es que tiene que hacerse la historia del estado legitimando legitimado además fundado en la nación lo que añadiría y si se puede en realidad no vamos a problemizar porque sé que vas a estar de acuerdo lo cual es que el estado no es lo mismo para los autores para muchos de los autores y hay una una tendencia muy interesante que al final termina teniendo un impacto posterior de interpretaciones sobre la independencia de 21 de plumas españolas que desde luego no están dispuestas a reconocer que hay una posibilidad de estado nacional en América que se llame México imperio mexicano república federal como sea y eso están escribiendo desde el mismo 21 y a finales de los 20 es cuando Fernando VII intenta reconquistar estas tierras están escribiendo la historia de lo que pasó pero en ningún momento parten de que esa historia es la del estado mexicano yo creo que lo que sí están haciendo es la historia de la monarquía o la historia de esos dominios de la monarquía en América entonces también ahí estaría esta intención de hacer la historia del estado que creo que yo si la podríamos por ahí diversificar no sé si hay hay otras hay otras historias posibles pero tienes razón yo en eso sí estaría de acuerdo y los estados claro no tenían que ser los que los que fueron pues efectivamente los relatos que con los que contamos sobre los acontecimientos de esos diez años en Chiapas o en Texas o en Guatemala no refieren en un primer momento nada que tenga que ver con México o aquello que en Texas se decía que era México no tenía nada que ver con la nueva España que fue la primera declaración de independencia recuperando la pregunta de Alma ¿por qué conmemorar? pues no solo estoy de acuerdo con lo de Alfredo sino que lo llevaría más allá y eso se lo escuché a una muy querida y respetada amiga mutua Marcela Ternavasio ¿por qué los historiadores tienen que meterse en las conmemoraciones para incomodar? porque las cosas no son tan simples porque en realidad efectivamente las convocatorias a conmemorar vienen de distintas iniciativas y tienen distintos alcances no siempre incorporan las voces de quienes nos dedicamos al pasado y a alguna etapa del pasado y nos dedicábamos antes de que llegara la conmemoración y seguramente nos dedicaremos después de que pase la conmemoración y lo que podemos aportar precisamente a esos actos pues es lo que decía Alfredo complejidad pero esa complejidad pues hace las cosas más complicadas y por eso efectivamente pues esto de las actas de nacimiento pues es para las personas no es para los estados no es para los gobiernos no es para las naciones y son procesos de construcción que nosotros solemos decir que son más complejos y por eso invitamos a todos a pensarlos como más interesantes eso no es para para empujar a la gente no déjenos a nosotros discutir no al contrario es para atraerla para que vean que hay muchas maneras de explicar esto y que no está todo dicho y que no se trata de un cumpleaños o sea que la cifra redonda pues ni modo nos pone nos pone micrófonos en la boca y reflectores y los vamos a aprovechar para hacer las cosas más interesantes porque si no no nos dedicaríamos a esto si lo creyéramos tan simple como celebrar cumpleaños cada año de México pues no esto es más complicado y no solo eso yo creo que en particular pues a nosotros nos la ponen simple porque encontramos muchísimos problemas muy interesantes en el proceso independentista y en particular uno que creo que ahorita tendría que tenernos a todos pues muy atentos es el proceso de la violencia y lo que eso supone como decía Alfredo en la sociedad que somos hoy porque nosotros siempre vamos a escribir historia con los pies bien plantados en nuestra actualidad y por eso tratamos de resolver problemas aportar explicaciones y miradas desde lo que a nosotros nos aqueja como sociedad y no podemos sino ver en lo que pasó hace 200 años pues diversos impactos de la violencia pero no es porque los demás hayan estado ciegos y estamos descubriendo mediterráneos y mira nada más que tremenda era la guerra es que lo estamos viviendo nosotros y entonces somos nosotros esta generación esta comunidad del 2021 tratando de identificar aquello que nos resuelve cosas que nos expone puntos de vista ocurridos hace 200 años y que nos importan porque nos dicen algo hoy la manera en la que las comunidades a las que aludía Alfredo se organizaron de muy diversos modos para sobrevivir a la violencia y para entablar cierto tipo de demandas algunas de las cuales tenían que ver con la política y algunas de las cuales en algún momento encajaron con un proyecto independentista de algún tipo pero no necesariamente lo que hay ahí como una constante son 10, 11 años de guerra extremadamente difícil en algunas regiones no en todas pero que articuló un tipo de proyecto nacional y al cual las comunidades tuvieron que responder esa es como la por poner una palabra que no termina de gustarme como la agencia que queremos ahora historiar en cada una de las comunidades y en los pueblos organizados no es un proyecto que un par de individuos por ahí un día se les ocurrió y entonces eso tuvo éxito y todos sabían que México ya existía y solo era cuestión de organizarlo pues no era un proyecto que tenía que ir haciéndose con adhesiones y con sumas y con disputas y con imposiciones por eso también la de 21 tuvo imposición a muchos que no querían formar parte de ese proyecto y muchos tenían ideas muy distintas de lo que esa independencia podía ser y esas disputas después quedaron muy en evidencia cuando el imperio toma forma hoy es que yo no me imaginé que esto iba a ser así ese tipo de divergencias de faltas de consenso son los que creo ahora también podríamos historiar a los ojos de una sociedad que parece no encontrarlos entonces pues también la conmemoración pues desde nuestro ángulo no podría sino recuperar todos estos problemas que son creo súper interesantes y muy pertinentes muy actuales Alma voy a meter mi cuchara con algo que acaba de decir Rodrigo es que hay una cosa muy muy interesante casi siempre que estudiamos historia estamos pensando en que en las permanencias en las cosas que no se explican y Rodrigo ponía el ejemplo de la violencia entonces si el desarrollo de la violencia durante la guerra de la independencia fue tremendo fue tremendo se llegó a niveles nunca antes vistos es una lástima que ahora digamos que tenemos niveles nunca antes vistos y entonces esto nos hace suponer a ver hay violencia doméstica hay violencia de género hay violaciones hay un montón de cosas pero también mencionó otro que me parece fundamental y es que la gente que inició estos procesos y estoy pensando desde Miguel Hidalgo pero también Agustín de Iturbide no necesariamente estaba buscando lo que concluyó nosotros creemos que estaban buscando lo que concluyó porque nosotros ya vimos la película ya sabemos el final de la película y entonces igual que cuando vemos una película o leemos una novela empezamos a hacer relaciones y empezamos a pensar que todo lo que sucedió antes iba encaminado al final de la película bueno eso sucede muy bien en el cine pero no sucede así en la historia cuando Agustín de Iturbide fue nombrado o más más claramente cuando el virrey cuando el conde de Venadito nombró a Agustín de Iturbide para ir a pacificar el sur no tenía idea de lo que iba a pasar el virrey en ese momento lo que quería era regresarse a España ya llevaba muchos años aquí ya estaba harto de Nueva España y en la correspondencia que vemos dice aquí ya todo va de maravilla consiganme una chamba mejor allá en España y termina pintando que ya todo va de maravilla y luego nosotros le creemos y decimos ah mira ya estaba pacificado el reino en el 20 en 1820 cuando en realidad había un montón de violencia y de problemas él no tenía idea pero también es posible que Agustín tampoco tuviera idea de que en febrero iba a proponer un plan de independencia todo lo que sabemos es que sí el hombre está consciente de que se puede hacer la independencia hay una carta por allá a su compadre de más o menos esa época cuando fue nombrado que le dice es que aquí cualquiera se pone listo y ya hace la independencia pero también es verdad que su objetivo es pacificar el sur ponerse en contacto con Vicente Guerrero y decirle lo que siempre se habían dicho realistas insurgentes oye pásate para mi lado eso lo vemos desde el inicio no desde el inicio en 1810 la cosa fue diferente pero tenemos ahí un montón de comandantes realistas 1813 1814 escribiéndole a los insurgentes oigan pásense para acá y los insurgentes respondiendo no pásense ustedes para acá entonces si Turbide va con esa con esa misión no necesariamente la independencia es cuando se da cuenta de que se le cierran opciones cuando ve la posibilidad de lanzar el plan el plan de independencia en Iguala y de agenciarse de traerse a Vicente Guerrero a su lado es una cosa interesante no todo resulta como ellos lo planeaban y Turbide jamás se había imaginado el imperio mexicano como quedó es más todavía en 1821 en noviembre de 1821 ya cuando el imperio mexicano llega a Centroamérica y digo llega porque la verdad es que había muy poco control territorial sobre aquellas zonas o sobre California pero todavía en noviembre del 21 y Turbide de pronto dice caray el imperio mexicano que padre y si incluimos a Cuba y las Floridas hay un proyecto hay un proyecto para incluir a Cuba y a las Floridas dentro del imperio mexicano es decir todo lo que antes había sido el gobierno español en América del Norte que ahora formé parte del imperio mexicano no sucedió bueno yo les quiero decir que ha sido una sesión extraordinaria apasionante como apasionados son los doctores Alfredo y Rodrigo porque en realidad nos han metido a un dinamismo de perspectivas de manera particular también en algunos casos hasta nos descolocan de cómo habíamos venido pensando reflexionando y conmemorando la independencia y surgen muchas preguntas que por desgracia por lo menos en esta sesión no las vamos a poder seguir analizando por el implacable tiempo y una de ellas que por lo menos algunos participantes del seminario y a mí misma nos surge y es que qué tan independientes somos hoy en el siglo XXI vamos a conmemorar 200 años de la independencia y sin embargo con la globalización con el crecimiento absoluto de un modelo económico que subordina que vincula que articula pues uno la verdad piensa eso y está bueno eso se va a quedar en el tintero porque tenemos que hacer una sesión adicional para repensar hasta dónde nos llegó esto y por supuesto las otras dudas vinculadas a la figura de los seres nacionales que de alguna manera el doctor Ávila desmitificó muy bien me parece porque en realidad pues la historia no puede ser la suma de caudillos sino la suma la historia es todo lo que acaban de decir con todas sus dimensiones así que yo este a nombre de la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación en verdad quiero darles las gracias por este espacio de tanta reflexión pero este dicha de esta manera o sea con todo lo que implica de balances y de análisis agradezco infinito como todas las buenas cosas nos quedan ganas de volvernos a ver cuando uno siente que terminó la agenda y ya no hay más pues ahí yo también lo veo con distancia pero cuando se quedan tantas cosas en el tintero es porque la sesión es porque el evento es porque lo que ocurrió ha sido verdaderamente apasionante retomo para invitarles para la siguiente sesión del seminario algo que dijo el doctor Moreno en el sentido de que para entenderlo hay que contextualizarlo la próxima semana las sesiones adultos pequeños la infancia en la guerra de independencia y la verdad que el concepto de infancia es un concepto verdaderamente maleable hay momentos en la historia de la humanidad no solamente de México donde la infancia no existe se desdibuja por el contexto y en otros momentos de estabilidad de bonanza de apertura es cuando la infancia no solamente es un concepto sino también es una política pública es una pauta es un modelo a seguir bueno el siguiente tema que tiene que ver con la independencia que la infancia va a ser el motivo de reflexión del siguiente seminario al que los quiero invitar el próximo miércoles 18 de agosto a la misma hora en estas mismas coordenadas y bueno pues nos quedamos como les decía con nuestra gratitud enorme y con muchas preguntas en el tintero muchísimas gracias y pues nos seguimos esperando viendo y analizando esta importante reflexión muchas gracias a todos gracias doctora gracias y gracias a la secretaría de educación otra vez por la invitación muchas gracias gracias